Luego de un gran comienzo de temporada en la Fórmula 1, Checo Pérez ha perdido un poco de terreno en el Gran Premio de Australia donde finalizó quinto tras un mal fin de semana. Por su parte, Max Verstappen se quedó con el triunfo, situación que lo hizo alejarse del mexicano en el campeonato. Esto provocó que los ánimos se tranquilizaran en la marca austriaca, ya que la semana anterior, Max Verstappen estaba solamente una unidad arriba del tapatío Checo Pérez quien había criticado al neerlandés por no respetar las órdenes del equipo en el Gran Premio de Arabia Saudita. Ante este panorama, el periodista Jesse Hansen, en el medio RN365, habló sobre el campeonato del piloto de Red Bull Racing. Sergio Pérez es el compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull por tercera temporada consecutiva. Por tercera vez partía de cero y empataba con su compañero. Por último, el comunicador de los Países Bajos arremetió con todo contra Checo Pérez. Si realmente quiere tener una oportunidad por el campeonato, tendrá que hablar menos y rendir más. De esta manera, desde el país de Max Verstappen, parecen no olvidar las palabras del mexicano.